GALA CULTURAL Simón Rodríguez Porras, nuestro invitado del día de hoy a esta Gala Cultural. Escuchábamos los primeros arpegios, ¿no? Ya decíamos que él era de Mérida, de Venezuela, y que está aquí a propósito, entre otras motivaciones y razones, del concierto recital que presentará el próximo viernes 9 de octubre a las 8 pm en la sala Laura Bertrán del Colegio Baveque Secundaria, una muy buena sala. Una muy buena sala de un gran proyecto cooperativo, educativo, como lo es Baveque Secundaria, que acoge a este tipo de artistas y de expresiones del arte y de la cultura. Simón Rodríguez Porras, por lo tanto, nos va a hablar del recital y de su intención de ilvanar en el mismo a importantes exponentes de la música latinoamericana y hablarnos, bueno, de su estadía en el país y de los planes que tiene el futuro. Bienvenido, Simón. Muchísimas gracias. Efectivamente, el recital que vamos a estar ofreciendo este viernes es un recital que para mí es un orgullo y un placer poderlo ofrecer. Vamos a estar abarcando desde el compositor Agustín Barrios, que es de alguna forma el pionero de la guitarra clásica en Latinoamérica. Un músico extraordinario, fue autodidacta. Él nació en 1885 en una ciudad de la Asunción que solo tenía unas cuatro calles de tierra y sin embargo, por su gran pasión por la música y la guitarra, se convirtió en un guitarrista excepcional. Viajó por toda Latinoamérica ofreciendo recitales y dejó una obra importante en cuanto a composiciones para guitarra. Barrios Mangoré. Correcto. Su nombre es Agustín Barrios, pero él adoptó ese nombre de Mangoré. Incluso inventó un... su seudónimo era Nitsuga, que es Agustín al revés, Nitsuga Mangoré, porque él hacía una especie de performance donde se presentaba como un cacique guaraní, una especie de... De indio araucano. De indio guaraní que traía una guitarra desde las profundidades de la selva amazónica. Estaba muy conectado, ¿no?, con sus raíces y la naturaleza. Sin duda que eso se refleja en su música. El breve pasaje que tocaba ahorita mientras comenzábamos el segmento es de un vals escrito por Agustín Barrios. Y de alguna forma el programa está conectado porque cuando Agustín Barrios pasó por Venezuela y tocó en la radio nacional, uno de los jóvenes que lo escuchó fue el... en aquel momento muy joven Antonio Lauro. Él no sabía como... qué instrumento era el que se estaba escuchando hasta que se fue identificado posteriormente. Y le sorprendió que fuera una guitarra porque en la tradición que él conocía, la guitarra fungía más como un instrumento acompañante. Y él escuchaba que, bueno, había un acompañamiento, había melodía, había un tratamiento que parecía más bien el de un piano por momentos o un arpa en otros momentos. Y le sorprendió mucho que fuera la guitarra. Se enamoró del instrumento y terminó siendo un guitarrista también y compositor destacado para el instrumento. De Antonio Lauro voy a tocar también en este recital una suite venezolana que él escribió en los años 50 estando preso. Es una obra interesante. Él fue preso político durante la dictadura de Pérez Jiménez y escribió esta suite que comprende cuatro movimientos en los cuales combina géneros populares con influencias de compositores como Prokofiev, el gran compositor ruso. Y, bueno, de ahí pasaremos a uno de los alumnos, Antonio Lauro, que a su vez fue mi maestro, el guitarrista Luis Sea. De él interpretaré un arreglo de una pieza popular, una canción popular venezolana. Y, bueno, otros de los guitarristas que van a estar, y compositores reflejados en este programa, serán el guitarrista brasileño de la misma generación que Luis Sea, Paulo Bellinati, y el gran compositor ya universalmente reconocido, el compositor cubano Leo Brower, quien ha desarrollado una obra muy extensa para el instrumento. Ha estado aquí en el país, sí, sí. De tal forma que vamos a estar abarcando, pues, estilística y periódicamente es un periodo que cubre todo el siglo XX y que es muy amplio y diverso, realmente. La guitarra clásica venezolana, digamos, junto en comparación con el uso de otros instrumentos que le son, digamos, análogos, en cierto modo, de que eso va desde el 3 hasta la guitarra de, propiamente española y otras guitarras que se usan mucho en Sudamérica. El 3, el 4, el triple. Exacto. ¿Qué forma parte realmente de una guitarra clásica colombiana, por así decirle, o es más bien una parte de esa tradición iberoamericana de la guitarra clásica? Bueno, en Venezuela el desarrollo de la guitarra tiene una historia relativamente independiente. quien fuera maestro de Antonio Lauro, de esa generación, y más bien contemporáneo con Agustín Barrios, fue un guitarrista llamado Raúl Borges. Él tocaba a la vieja usanza, digamos. Él es interesante como figura porque tocaba al estilo de Tárrega, que fue un importante guitarrista de la escuela romántica española. Que tiene un método, ¿no? Sin duda, sí. Él es todavía una influyente figura en la guitarra. Y esa, incluso la arquitectura de la guitarra, la guitarra romántica, es una guitarra un poco más pequeña, con una sonoridad más opaca, más dulce. Ya a comienzos del siglo XX es que llegamos a este instrumento con estas dimensiones, este diseño. Entonces, tanto su historia como su fisionomía misma es relativamente joven como instrumento. Y en el caso de nuestro país, Venezuela, esa escuela guitarrística nace también en el siglo XX y su precursor fue Raúl Borges. Pero ha tenido un desarrollo importante, no solo con las obras de estos compositores, como Antonio Lauro, quien fuera, según John Williams, considerado como una especie de Strauss, de la guitarra, por sus hermosos valses. En tiempos más recientes ha habido guitarristas muy virtuosos, como Luis Quintero, el propio Luis Sea, a quien hice ya referencia. Yo formo parte ya de una quinta generación de guitarristas venezolanos. Hay una generación incluso más joven que la mía. Yo fui egresado en el 2008 en la Universidad de Los Andes, en Mérida. Pero podríamos decir que es una escuela propia. Podría hablarse de una escuela guitarrística venezolana. Con sus tintes y sus pinceladas particulares. Con sus especificidades, sí. Y quienes estén interesados, digamos, en ya investigar un poco más sobre el tema, la referencia que les daría sería la de Alejandro Bruxual, un historiador de la guitarra venezolana con importantes obras. Algunas de ellas se podrán consultar por internet. Es una buena referencia sobre el tema. Simón, generalmente vemos a los jóvenes que se acercan a la guitarra decantados hacia el rock, ¿no? Tú haces una producción junto a tu madre, que es cantante lírica, ¿no? Se llama Tonada. Guillermo la tiene ahí. Tonada. ¿Por qué te decantas por hacer este homenaje, siendo tan joven, desde la guitarra hacia la música tradicional de tu país? Hay una preocupación en este artista en ciernes, Simón, recién graduado prácticamente, por homenajear a la música venezolana. Bueno, te... Digamos latinoamericana, ¿no? Pregunto porque me da la oportunidad para hablar de un poco cuál ha sido mi desarrollo como músico. En realidad, en mi caso, yo comencé también con... Me atrajo a la guitarra, el rock y los géneros populares asociados a la guitarra, de los cuales todavía los escucho y cuando tengo oportunidad toco también. Pero en el transcurso de mis estudios, también tuve la oportunidad de ser cautivado por la guitarra clásica, que indudablemente explora posibilidades del instrumento particulares, ¿no? En el programa que yo estoy ofreciendo están contemplados tanto influencias de la música tradicional latinoamericana, digamos, tradicionales folclóricas, como también música contemporánea de vanguardia, con lenguajes académicos que llegaron, por lo menos en los años 60, a tener un desarrollo importante, de tal forma que, bueno, va a ser interesante ver todo ese abanico de posibilidades. Yo como compositor, que también he venido estudiando y desarrollando ese aspecto de mi trabajo artístico, me inclino más por ese tipo de lenguajes, ¿no? Lenguajes como el minimalismo, digamos, lenguajes más asociados a las vanguardias artísticas musicales. Tiene, nosotros recibimos muchas influencias venezolanas, de cualquier tipo. Y le prestamos a Villofrometa, se lo prestamos. Eso va desde los Osobuco, desde el buen Osobuco, ¿verdad? Y demás. Pero, ¿en qué medida? Gente joven, músicos jóvenes, que son parte ya de una tradición, ya lo has dicho, incluso de una escuela. Y quiero referirme en particular a Dudamel. Gustavo. A Gustavo, que es... El gran director de orquesta. El gran director del maestro venezolano, maestro de Dudamel y demás. Abreu. 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 ¿En qué medida también ustedes, ponentes de este, en particular de la guitarra clásica, quedan marcados por esas influencias de músicos jóvenes venezolanos, que con tanto acierto, pues, han dirigido, quizás, en los teatros más importantes del mundo? ¿Cuál es la relación de ustedes? Sí. Bueno, sin duda que el auge del sistema orquestal ofrece importantes oportunidades para todos los músicos asociados a la música, digamos, académica, clásica, como se les denomina. Y, sobre todo, porque ayuda a abrir un público para esos géneros y esos estilos. El hecho de que haya mucha gente estudiando música, eso significa que hay muchos jóvenes interesados en explorar lo que esta, digamos, esta experiencia supone. Pero, por otro lado, la influencia no es directa. Diríamos que es una influencia más bien benéfica en términos sociales, en términos de que hay un público más amplio. Pero la guitarra, como no es un instrumento sinfónico, no forma parte directamente del trabajo del sistema de orquesta. Digamos, en algunas oportunidades surge la posibilidad de interpretar algún concierto de guitarra y orquesta, que es una parte interesante del repertorio guitarrístico. Pero la escuela de la guitarra ha tenido un desarrollo más bien independiente, paralelo al desarrollo del trabajo del sistema de orquesta en Venezuela. ¿Hay una primera producción, no? ¿Tonada? ¿O es la segunda? Ese disco es el primero que realizó a dúo y he trabajado también con un dúo de guitarras, con otro guitarrista venezolano llamado Eduardo Villa. También he tenido oportunidad de tocar con orquestas del Estado Meri y del Estado Táchira. Y también de grabar con dos ensambles de música antigua. Pero este es el primer trabajo que realizó a dúo con esta característica. Con Olga Porras, que es meso-soprano y es tu madre. Exactamente. Sí, venimos de una familia con mucha inclinación hacia la música, sin duda. Qué bien. Regálame algo. Bueno, tocaremos algo. Regálanos. A todos. Sí. Esta composición es... Vamos a tocar un arreglo de Leo Brower de un tema que se llama Duerme Negrita. Ah, sí, claro. Muy popular. Vamos a tocar un arreglo de Leo Brower de un tema que se llama Duerme Negrita. Vamos a tocar un arreglo de Leo Brower de un tema que se llama Duerme Negrita. Vamos a tocar un arreglo de Leo Brower de un tema que se llama Duerme Negrita. Maridalia Hernández tiene una interpretación lindísima de esta canción. Y si nos vamos por Mara Portuondo, en Cuba, o la misma Mercedes Sosa en Argentina, es una canción muy latinoamericana. Relación nuestra, y cuando hablo nuestra hablo del Caribe, hablo de las Antillas, relación y deuda, digamos, un poco con este maravilloso guitarrista Paco de Lucía, que lamentablemente hace poco tiempo fallecido, y yo diría que en el mejor de los casos ha destiempo, como se dice. ¿Qué tenemos nosotros de imbricación con eso que constituyó, a mí muy ignorancia, que constituyó eso que él le agrega a esa guitarra española? Bueno, realmente Paco de Lucía fue una figura genial de la guitarra flamenca, que es una tradición con su, digamos, su propio desarrollo, y, digamos, pienso que lo que él le incorpora a esa escuela de la guitarra flamenca es el incorporar elementos del jazz, elementos de otro género. Yo tuve la ocasión de escucharlo en Caracas, con sus sextetos. Sí. Y era notorio, digamos, el esfuerzo por hacer una fusión, pero de un altísimo nivel artístico. Pienso que cuando no se nota que es fusión, es porque es una fusión muy buena. Y eso se podía percibir en el trabajo que él realizaba. Todos los músicos extraordinarios como él, en sus sextetos. Y ciertamente había elementos, influencias que él incorporaba, además del jazz que ya mencionaba, también de música caribeña en algunos momentos. Entonces, pienso que es un artista que merece una mirada detenida por cuanto pienso que es un exitosísimo ejemplo de lo que es la fusión. La guitarra es un instrumento muy popular. En las bases del merengue dominicano están las cuerdas de la guitarra y del 3 en un momento determinado. ¿A qué se debe esa masificación? ¿Es porque es fácil de llevar? ¿Por qué es polifónica? Claro, tiene varias ventajas. Una, por eso que ya mencionaste dos. El hecho de que sea un instrumento que tú lo puedes llevar a cualquier fiesta, a diferencia de un piano, un contrabajo. Puedes ir en el transporte público con tu guitarra incluso. ¿Pasa que es con ese otro instrumento de cuerda, el violín? Sí, eso es una cuestión. Y lo otro, la posibilidad de realizar acordes, la posibilidad de acompañar a cualquier cantante o cualquier conjunto instrumental, eso sin duda le da un atractivo especial al instrumento. Exactamente, y pone la fiesta. Sí, sí, cumple muchas funciones. Vamos a escuchar algo tuyo de nuevo y mencionar aquí, tenemos dos guitarristas en el país así que de repente me surgen. Tony Ocaña, que de seguro conoces quizás, y el maestro González, cubano. Bueno, en el caso de Tony, bueno, pues los Ocaña tienen algo que ver también con Venezuela. Hay un gran guitarrista, Tony Vicioso también. Ah, bueno, y Tony Vicioso. Y de la nueva camada, Yacer Tejeda, por ejemplo. Correcto. De la nueva camada, quiero decir. Hay relación, te interesa la... ¿Y qué tú me dices de Ordoñez? Exacto. Por ejemplo, de muchacho. ¿Qué te digo? ¿Te interesa la guitarra dominicana? No, claro que sí. Yo estuve en el 2006 en el país y tuve la ocasión, el honor de conocer al maestro González. Lamentablemente por la corta estadía en esta ocasión no he tenido mucha oportunidad de compartir con otros guitarristas, pero espero que sigan oportunidades para seguir intercambiando y sin duda que se abren interesantes posibilidades con el trabajo que ellos están haciendo para el desarrollo de la guitarra acá en la República Dominicana. Entonces el concierto es el 9 de octubre. 9 de octubre. Sí, es el viernes. Viernes, a las 8 de la noche, en la sala Laura Bertrán del Colegio Baveque. Eso está en la... Baveque secundaria. Baveque secundaria en la Roberto Pastoriza. Sí, eso es NACO, correcto. Exactamente. Hay que llegar ahí a la Lope de Vega. Exactamente. Para los amantes de la guitarra. ¿Y cuáles son los planes? ¿Tú vas a residir en el país? Bueno, estaré en Santo Domingo hasta el 15 de octubre. Luego tengo que regresar a Venezuela. Pero bueno, esperemos que surjan oportunidades de volver a visitar acá de gente muy querida. Pienso que muy parecido a nosotros, a los venezolanos. No hay una sensibilidad caribeña que sin duda que compartimos y ha sido muy grata la estadía acá. No, ya Venezuela nos une. Tú me das una y yo te doy otra. ¿Cuál? Es decir, tú nos regalas una pieza tuya y nosotros cerramos con un video de Newt Brunwich, Newt Orchestra de Cánada, conocida por Antonio Delgado, interpretando un popurrí, pero de mambo de Damaso Pérez Prado. ¡Mambo! Después de ti. De Pérez Prado, sí. Vamos con la danza característica de Leo Brauer. Exacto. De Pérez Prado, sí. 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 Y con este mambo, nos despedimos hasta mañana. Habrá cita cultural. Feliz día.